Yo siempre creí desde niño que me iba a terminar dedicando a algo que tuviera que ver con la pintura o con el dibujo. Ya fuera vaya pintor o algo más convencional, digamos, arquitectura, ingeniería civil. Desde que entré al Instituto Tecnológico, lo terminé, entré a Letras Hispánicas. En todo ese trayecto y en lo que estuve trabajando, fueron 10 años precisamente, los que estuve aquí en el grupo de teatro Tlaloque, así se llama, aquí en el Centro Cultural de la Libertad. Realmente era una búsqueda de la vocación. Yo lo que pensaba era que me iba a seguir dedicando a la ingeniería, a trabajar como ingeniero, pero que a la par iba a seguir haciendo teatro hasta que me decidí hacer la carrera para estar, digámoslo así, en las grandes ligas. Cuando estaba por salir de la escuela, todavía no terminaba. Cuando me invitaron a formar parte de un cortometraje que se llamó Apócrifo. Vivimos entre la farsa y la tragedia. Conocí a Alonso Ruiz Palacios y a partir de esa fecha hemos seguido trabajando en varios trabajos más a los que me ha invitado. El primero fue Güeros, que fue su película ópera prima. Yo ahí hago solamente unos bits que son escenas cortas. Después me invitó a un cortometraje que se llama Verde. Algo muy importante que debe tener el actor es sensibilidad, observación y rebeldía. Ya individualmente como actor lo que siempre busco en mi quehacer profesional es que haya honestidad, que haya riesgo y que haya humildad también. El viaje de Ulises es una obra escrita por Verónica Maldonado. Pues yo como director lo que busqué es poner esta obra, no solo el viaje de Ulises, sino la odisea, en los ojos de un niño tlaxcalteca. Y bueno, a los actores que participan en este montaje son todos tlaxcaltecas. Son Aide Elizabeth Díaz, que es de Casa del Teatro. Ana Laura Lima y Ana Celia Rocha, que son de la Universidad Veracruzana. Sagrario Baena, que es de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. E Iván Bello, que se ha formado con talleres, con el grupo Tlaloque. Y ellos son los cinco que están en el proyecto del viaje de Ulises. El montaje está diseñado, dirigido, originalmente para niños de 6 a 12 años, es decir, de primaria. Pero, afortunadamente, ha gustado mucho, muchísimo para jóvenes y para adultos. Hasta ahorita llevamos ya casi 90 funciones. Hemos impactado a casi 18 mil espectadores en total. Y estamos próximos a llegar a las 100 funciones. Obviamente haremos una gran fiesta con una revelación de placa. Pues que quede como testimonio, ¿no? Porque no cualquier obra en Tlaxcala desafortunada y tristemente puede llegar a las 100 o a las 200 funciones. Y nosotros lo vamos a lograr en este año y medio casi que llevamos de estar presentándola. Y bueno, ya al final, esta obra tuvo un gran resultado como teatro escolar. Ulises, ¿qué hacemos? Entonces fue algo muy loable realmente, a mi juicio, que nuestro proyecto llegara con muy buenos resultados, que todo marchara pues de una muy buena manera y que eso se reflejara en la Secretaría de Cultura, en la Coordinación Nacional de Teatro, para que ese programa continúe cada año, no se pierda de nuevo en Tlaxcala ni en ninguna otra entidad, que al contrario lleguen más programas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!